San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció al enemigo con el poder de Dios. San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció al enemigo con el poder de Dios. Yo venzo uno, yo venzo dos, vamos a vencer, yo venzo uno, yo venzo dos, vamos a vencer, yo vencer. Con la bendición de todo lo con el ministro estamos listos ya para nuestra misa de investigación para un hijo de Batalá, que ese gran santo oricha, dueño de todas las cabezas, de la pureza y del color blanco nos ilumine en esta misa espiritual y que los égum nos acompañen para llevar una labor espiritual como solo ellos mandan. Y para todos ustedes, muchas bendiciones, mucha salud y sobre todo mucha prosperidad. San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció al enemigo con el poder de Dios. Yo venzo uno, yo venzo dos, vamos a vencer, yo venzo uno, yo venzo dos, vamos a vencer, yo vencer. Bendiciones familia, se requiere como siempre.